¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo. Por fin estamos en una nueva construcción. Tenía muchísimas ganas de traer una construcción y hoy que tenía un poco más de tiempo pues me he puesto a construir y como no con el nuevo pack de bolos con el pack de los Sims 4 Noche de Bolos. En la review que hice el día antes del lanzamiento gracias a Electronic Arts ya lo sabéis os dije que estos objetos nuevos me encantaron y que se me están ocurriendo nuevas construcciones, nuevos ambientes y todo este estilo de los muebles que han añadido en el nuevo pack está centrado en un estilo en concreto ¿vale? El estilo vanguardista, el estilo el que su nombre propio es Mid-Century Modern ¿vale? El estilo modernismo de mediados de siglo ¿vale? Ahora os explico un poco en qué consiste ese estilo en cuanto a diseño y todo eso se refiere ¿no? Pero bueno, antes de nada hoy es domingo y sí, no hay tele-Sims hay una construcción en su lugar. Esta semana la única noticia interesante que hemos tenido ha sido el lanzamiento de los Sims 4 Noche de Bolos Pack de accesorios y nada más y todo eso ya lo tenéis en el vídeo del martes si no me equivoco de la review ¿vale? Así que si queréis saberlo todo sobre este nuevo pack lo tenéis en ese vídeo en exclusiva para todos vosotros ¿vale? Así que si no lo habéis visto id a verlo y ahí os comento. No hay nada más interesante en la comunidad con lo cual no podía hacer un tele-Sims interesante pero no os preocupéis porque voy a mandar los saludos en este mismo vídeo un poquito más adelante porque ya llegando al final os voy a mandar los saludos que los tengo apuntaditos así que no os preocupéis que también va a haber saluditos en este vídeo como si fuese un tele-Sims ¿vale? Entonces espero que para la semana que viene sí que haya tele-Sims y haya noticias que podamos comentar, salseo y todo eso Aparte, algo interesante, ya no tenemos nada más que vistas hacia el futuro en cuanto a nuevos contenidos Me acabo de explicar fatal pero yo en mi interior me he entendido Es decir, es decir chicos, ya sabíamos que el último que se había anunciado en el teaser que tuvimos en la temporada pasada era el pack de bolos y ya ha salido No tenemos ninguna noticia más, con lo cual estamos a la espera de un nuevo teaser que probablemente sea pues yo que sé cuándo, no tengo ni idea, puede ser que este mes a finales que el mes que viene o vete tú a saber cuándo, pero yo intuyo con mis poderes de ocultismo Simmer que una expansión está cerca, ojalá y no me equivoque, ojalá y no me equivoque Pero bueno, ya a ver qué, porque si no vamos a estar bastante escasos de noticias, etc, etc Pero bueno, a ver con qué nos sorprenden en esta ocasión Vamos a centrarnos un poco en la construcción y en el estilo modernista que le he querido dar Vale, mi idea era decorar un apartamento, pero dije es que me apetece construir algo desde cero hace mucho que no lo hago, últimamente tengo muy poco tiempo chicos, ya lo sabéis Pero bueno, me he dedicado un poco de tiempo, anoche estuve empezando a construir esto y hoy ya lo he rematado al final Y aquí lo tenéis, aquí lo tenéis, una construcción maravillosa Es un starter un poquito avanzado Una casita en la que se puede vivir perfectamente una pareja Un sim soltero, una sim soltero, una pareja Lo que queráis, porque es enfocada a eso, ¿no? Este estilo modernista, vanguardista Que es el estilo mid-century modern Muy bien El estilo en el que se ha enfocado noche de bolos, chicos Este estilo surgió a finales del siglo XIX A principios del siglo XX Pero alcanzó su madurez y su época de oro, digamos, su época dorada A mediados del siglo XX De ahí su nombre, mid-century modern ¿Vale? ¿En qué consiste este estilo? Bueno, lo que quisieron hacer en su época era un estilo así como un poco Quizás no tan retro, pero sí un estilo vanguardista, innovador En el que querían cambiar un poco la estética de lo formal de los objetos Pero sin perder la utilidad real de los objetos, ¿no? Era innovación total Nuevas líneas, algo bastante, no sé Con tintes modernos, ¿no? Eso es lo que significa este nuevo estilo que surgió, pues, allá para finales del siglo XIX Principios del XX y que, repito, alcanzó su madurez en el siglo XX Bueno, así a muy grandes rasgos es lo que significa el mid-century modern Que así es como se llama este estilo de decoración modernista ¿Vale? A mí me gusta muchísimo De hecho, últimamente se lleva bastante A mí me encanta Podéis meter en Google casas reales de este estilo Mid-century modern style de decoración Y es maravilloso A mí me encanta También tiene un poco de dejes industriales Así con maderas Se apuesta por la sencillez Colores claros No sé Me gusta un montón este estilo de decoración Y es lo que he querido dar en el interior de esta casa Bueno, también un poco en el exterior Pero quería hacer una piscina Aquí en el trasero Es decir, en la parte de atrás de la casa Pero bueno Al final no Al final hice luego una ampliación que vais a ver Pongo una barbacoa Algo para pasar así el tiempecito cuando hace buen tiempo Una terracita Con, bueno Casi todo lo que he puesto ahí Es del pack de Patio de ensueño Y del pack de diversión en el patio ¿Vale? Me gustan bastante en cuanto Para poder así Fusionarlos Y crear pues un ambiente De patios bastante Homogéneo Digámoslo así más o menos ¿No? Y bueno, al final ahí Dije Es que la casa se me queda un poco pequeña Voy a hacer una ampliación Y ahí es donde pongo un cuadrado Creo que puse un 4x4 No, perdón Un 2x2 E hice un baño Que me quedó pues bastante amplio Con una ducha Y tal ¿Vale? Una ducha Que es bastante moderna Siguiendo las líneas Del estilo que estamos haciendo ¿No? En cuanto al exterior Pues también Pinta de este De este palo Entonces pues tal La casita es muy chiquitita ¿Eh? Está como he dicho Enfocada para 2 3 sims Como muchísimo ya 3 sims Teníamos que hacer una segunda planta Reformas Bla, bla, bla Pero bueno Para 1 o 2 sims Estaría genial Una pareja sería perfecta ¿Vale? Entonces Estilos abiertos Eso es fundamental Ya sabéis que a mí me encanta Hacer las casas Con estilo diáfano Todo muy abierto Que haya mucha luz Eso es un estilo mío propio Me encanta No todo cerrado Habitación, habitación Pasillo, habitación Pasillo A mí eso no me gusta No sé Me agobia un poco Todo un poco diáfano Abierto Que haya luz del día Tal Eso es lo que a mí me gusta En una casa Y por eso yo siempre lo hago De... Digamos De esa manera ¿No? Entonces Esta casita Para empezar La entrada Es súper sencilla No tiene nada Porque además Que entras en la casa Ya te encuentras con la cocina Que es lo que estoy haciendo ahí Es esa decoración Preciosa Una cocina Súper completa Utilizo cocina divina Para hacer esta Esta cocina Con lo cual En esta casa Hay un Popurrí Digamos De packs De accesorios Y de... Bueno De un poco de todo ¿Vale? Ya sabéis que A día de hoy Es bastante complicado No utilizar un pack De accesorios Para decorar Porque hay tantos Que en fin Siempre se acaba Utilizando alguno Pues bueno Ahí estamos Con la cocina Que sale muy bien La verdad Sencillita Un punto importante De este estilo Es no Recargar Demasiado Ya sabéis Que yo a veces Peco Y eso es cierto De tener Demasiado No sé De... 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 Demasiado Las estancias ¿No? De darle Demasiada vida Detalle aquí Otro para allá Siempre digo Que los detalles Son importantes En una casa Que los detalles Es lo que marca Que la habitabilidad De una casa Pero en este estilo En concreto En concreto En concreto No La sencillez Y las líneas Limpias Y puras Es lo que Le representa También Entonces Había que Hacerlo De esa manera ¿Ok? Entonces Bueno Pues sencillito Sin demasiado Recargamiento Y tal La cocina Es bastante Grande Y completa Así que Podría aquí Perfectamente Vivir un Sin cocinero Estaría Bastante contento Y bueno Oye A mi me encantaría Tener esta cocina Yo estaría Super happy De la vida Pero bueno Ese es otro tema Y como siempre He hecho de menos Tener mis lavadoras Y mis sacadoras Y mis tendeleros ¿Cuándo? Señores ¿Cuándo me vais a poner Un puñetero pack O me vais a incluir Algo De temas De colada Y tal En alguna expansión ¿Cuándo? Lo necesito Amigos Pero bueno Ese es otro tema Que espero que pronto llegue Siempre lo comento Pero es que el día que llegue Se de realmente feliz Y nada Obviamente La única habitación Que está un poco más cerrada Es el baño Por el tema de la privacidad Obviously Oh my god Que metí el casco Madre mía Es la emoción Y bueno Pues sí Tenía un montón de ganas Ya de hacer una construcción Porque es que hace 700.000 años Que no hago una construcción Y es que el tiempo Me lo impide Pero bueno Hay que sacar tiempo Donde sea Y hay que cubrir Nuestros gustos Nuestras necesidades Así que pues estoy haciendo Esta construcción Que tenía un montón de ganas De hacer algo así Con este estilo Y cuando Cuando vi el tema Del pack Y las decoraciones Y todo eso Dije es que tengo que hacer Este estilo Una casita así Yo ya os dije Que estaba pensando Un apartamento Pero bueno Quería hacer algo Desde cero Y tal La casa ya la tenéis Para descargar En la galería Os lo dejaré Abajo en la descripción ¿Vale? El link y todo eso Ahí lo tenéis todo Yo me llamo En la galería Mprint YT YT de YouTube Súper original Pero bueno Ahí lo tenéis Y Bueno pues Ahora voy a empezar Con el tema En el que se va a enfocar La atención En la casa Que sería La habitación Y el salón ¿Vale? Que es lo que le va a dar Ese punto De estilo importante ¿Vale? Las camas De Estas son camas Que vinieron En urbanitas Si no me equivoco Vienen fenomenal Pero fenomenal Para este estilo Es muy sencillo Podría haber puesto El azul Pero me parecía Además ser recargado Así que Líneas sencillas Blancos Pureza Ahí está puesto Entonces Un tono de madera Claro Bastante bonito Así podría ser Perfectamente de pino Con El ededón y tal Blanco Ahí lo estáis viendo Muy bonito Y sencillo Las lámparas Estoy living Con ellas O sea Me encantan Son preciosísimas Luego al final Ahí estoy probando En poner espejos Encima del cabecero Espejos Cuadros No me convencían del todo Y luego descubrí El maravilloso Reloj Que viene en el pack De noche de bolos Que es precioso Y ahí le coloqué Y queda Le da un punto Precioso Me encanta Porque ese es justo El estilo Este Del modernismo De medio siglo Que queda perfecto Y maravilloso Así que bueno Hoy ya habéis aprendido Algo nuevo Como es el estilo Mi century style ¿Eh? ¿Qué os parece? Maravilloso Pues nada Al final Sabéis una pega Que si que le pongo A la iluminación De los sims En cuanto a tema De lámpara y tal Que iluminan una puta mierda Básicamente Las únicas que iluminan En condiciones Son los focos Que siempre pongo En todas las casas Porque yo quería poner Las lamparitas Ahí lo estáis viendo Un poco A la derecha Las lamparitas Que vienen En noche de bolos Pero es que No ilumina nada Es Tenebroso Es un foquito De nada Me pone Muy nervioso Móvil Callate Me pone Muy nervioso Que Que se Que ilumine Tampoco Una lámpara Que es preciosa Que queda super bien En conjunto Con la decoración Y tal Y que ilumine Fatal Y quede el ambiente Super oscuro No me gusta nada Eso Creo que deberían Tocar un poco El tema De cuanto ilumina O cuanto deja De iluminar Alguna tal Porque es que No me gusta Nada Bueno Como veis El tema De los colores Que uso Estoy mezclando Un poco Los tonos De la madera Clara Blancos Rojos Y azules ¿Vale? Ese es el estilo Un poco Que mezclo De colores Creo que compagina Muy bien Entre sí Que quedan muy bien Y que le da Ese estilo Que queremos ¿Vale? Si lo queremos Profundizar Y arraigar Más al estilo Este Modernista De medio siglo Solamente Podríamos usar Entonces Estilos de madera Oscuro Claro Con blancos Y ya está Y tendríamos El estilo Moderno De medio siglo Al 100% Pero bueno Quería darle Un toquecito De color Que también Queda muy bien Y seguimos Dándole Ese deje Del estilo El Mid century Modern ¿No? Y bueno Pues poco más Chicos Voy a mandar Los saluditos Antes de que Termine el vídeo ¿Vale? Mis saluditos Son para Marcos MM Para Fabiola Goche Para Carlos Cruz Para Fernanda Martínez Para Vera García Para Ami Sombra Para Laurichi PV Que hoy es su cumple Así que feliz cumpleaños Para Tami Grant Y para Simer Total 150 Muchas gracias chicos Una vez más Por acompañarme Y por ver un vídeo Un domingo más Os quiero un montón Y nos vemos la semana que viene Con favoritos Cámbiame Y contenido personalizado Y los vídeos De la semana Así que arrancamos fuerte La semana que viene Os quiero un montón Y nos vemos Os dejo con el final del vídeo Las imágenes La musiquita Y nada Gracias No os olvide suscribiros Suscribiros Darles el like A la campanita Ya sabéis que Youtube Se pone tonto Últimamente Y todas esas cositas Os quiero un montón Chao Ya sabéis que ¡Gracias! ¡Gracias!